El clima desértico de Arizona, con su deslumbrante variedad de pintorescos paisajes, alberga impresionantes formaciones geológicas y cañones que vale la pena explorar. Uno de los más icónicos es el Gran Cañón, una de las maravillas naturales más famosas de los Estados Unidos, mientras que el impresionante Monument Valley compite en espectacularidad y magnificencia. Cerca de una cuarta parte de la extensión de Arizona, está ocupada por reservas indias, lo que brinda a los turistas la oportunidad de disfrutar de numerosos e interesantes yacimientos arqueológicos, históricos y culturales, vinculados a la rica herencia de los nativos americanos. Las ciudades de este estado son destinos alegres y acogedores en los que puedes hacer una parada y sumergirte en su encanto, además de contar con una animada vida nocturna. Aquí hay un vistazo a 10 de los mejores lugares para visitar en Arizona. Número 10. Cañón del Antílope. Es simplemente fascinante recorrer las sinuosas y retorcidas grietas del Cañón del Antílope, donde los rayos del sol serpentean encantadoramente a lo largo de las paredes de arenisca cálida, iluminando y bañando los suaves tonos rojizos con una luz resplandeciente. Este cañón está compuesto por dos formaciones separadas, identificadas individualmente como el Cañón del Antílope Superior y el Cañón del Antílope Inferior. Explorar ambas partes del Cañón del Antílope es realmente una experiencia que vale la pena visitar, ya que cada una ha sido apodada con nombres distintivos, la grieta y el sacacorchos. Aunque ambas partes tienen su propio aspecto único, comparten la característica de que la roca parece fluir, gracias a las formas que la erosión ha esculpido a lo largo del tiempo. Si te está gustando el vídeo te invito que comentes y te suscribas. También puedes regalarme un me gusta, para así poder crear más contenido para ti. Número 9 Curva de la herradura Situado en las afueras de Pech, la impresionante curva de la herradura se encuentra en el Área Recreativa Nacional Blanc Canyon, al norte de Arizona. Este icónico paisaje moldeado durante milenios por el río Colorado, recibe su nombre debido a su distintiva forma de herradura, donde los acantilados escarpados se curvan majestuosamente alrededor del rugiente río. La curva de la herradura es un destino muy popular entre los turistas, y muchos optan por recorrer a pie la corta distancia hasta su prominente mirador. Este mirador, que se eleva a más de 300 metros sobre el río, ofrece unas espectaculares vistas de esta maravilla natural. El mejor momento para contemplar la curva de la herradura en toda su grandeza es durante la puesta de sol, cuando el paisaje se tiñe de tonos cálidos y el lugar muestra su máxima belleza. Número 8 Meteor Crater Ubicado a solo 60 kilómetros al este de Flagstaff, se encuentra el enorme y majestuoso Meteor Crater Natural Landmark. Considerado como el cráter de meteorito mejor conservado de la Tierra, este sitio se ha convertido en una atracción popular, ofreciendo a los turistas unas emocionantes visitas guiadas, un centro de descubrimientos y una sala de experiencia 4D. Con un diámetro que supera los 1200 metros y alcanzando una profundidad de 170 metros, este cautivador cráter es sin duda un espectáculo impresionante. Su escarpado borde se eleva a 45 metros sobre las áridas llanuras del desierto de Arizona, otorgándole un aura de grandiosidad y brindándole unas vistas panorámicas que se extienden sin límites. Este cautivador cráter se formó hace unos 50 mil años, debido al impacto de un poderoso meteorito y es un testimonio de los fenómenos que han moldeado nuestro planeta a lo largo de la historia. Número 7 Flagstaff Esta encantadora y relajada ciudad se destaca como un magnífico destino, que abarca una sorprendente y rica diversidad. Ubicada junto a la icónica Ruta 66 y enmarcada por los majestosos picos de San Francisco, en donde se encuentra la montaña más alta de Arizona. Al recorrer sus pintorescas calles, podrás deleitarte con su antigua arquitectura que se remonta a la época en que la ciudad era un enclave ferroviario de gran importancia. Además, sus acogedoras cafeterías y bares capturan perfectamente el ambiente universitario que prevalece en la población local. En Flagstaff también se pueden practicar actividades al aire libre, como lo son el senderismo y el esquí en el bosque de pinos ponderosa más grande del país. Esta ciudad al fusionar naturaleza y urbe, crea una combinación única que indiscutiblemente merece una visita obligada, tanto para quienes exploran Arizona, como para aquellos en camino al majestuoso Gran Cañón. Número 6 Cañón de Chely Uno de los monumentos nacionales más visitados del país es el Cañón de Chely, el cual ha sido habitado durante más de 5.000 años. Las paredes del cañón resguardan y albergan asombrosas construcciones antiguas que datan de la época de los ancestrales puebloens. Desde que los navajos comenzaron a llamarlo hogar en el siglo XVIII, el cañón ha sido trágicamente escenario de numerosas masacres, en las que tanto el ejército español como el estadounidense han perseguido a los nativos americanos. Hoy en día, el lugar es propiedad de la Nación de los Navajos y está bajo su administración, lo que ha dado lugar a la creación de una serie de magníficos senderos y emocionantes recorridos a caballo que se encuentran disponibles para los visitantes. Número 5 Valle de los monumentos Con una icónica apariencia, las asombrosas características geológicas del Valle de los monumentos han aparecido en importantes películas, comerciales, televisivos y anuncios de revistas. Estas formaciones geológicas, con sus contornos únicos y vibrantes colores, son inmediatamente reconocibles en todo el mundo, dejando una impresión duradera en quienes las contemplan. Rodeadas por un desierto desolado y monótono, que parece extenderse de forma casi infinita, las imponentes colinas de arenisca se alzan majestuosamente hacia el cielo, contrastando sus intensos tonos rojos y naranjas con el azul del firmamento. Apodado como el valle entre las rocas por los navajos, este lugar es imperdible al visitar Arizona. ¡Gracias! 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 Número 4 Parque Nacional del Bosque Petrificado Conocido por sus asombrosos paisajes, el Parque Nacional del Bosque Petrificado se encuentra al este de Arizona, no muy lejos de la frontera con Nuevo México. Fundado en 1906, este pintoresco parque conserva los extraordinarios restos de árboles y troncos antiguos que le dan su singular nombre. Con una antigüedad apenas creíble de 225 millones de años, los colores caleidoscópicos de los árboles petrificados son cautivadoramente hermosos, especialmente cuando brillan bajo el sol. Aunque estos árboles fosilizados son la principal atracción del parque, también se encuentran las cautivadoras tierras Badlands, que albergan yacimientos arqueológicos y hermosos petroglifos. En el Centro de Visitantes del Desierto Pintado y el Museo del Bosque Arcoíris, los visitantes tienen la oportunidad de sumergirse en su rica historia, una fascinante geología y la incomparable naturaleza de la zona. Número 3 Cataratas de Havesu Famosa por haber aparecido en programas de televisión y en reconocidas revistas, la Catarata de Havesu es una de las atracciones más fotografiadas de Arizona. Perteneciente a la tribu Havesupay, esta impresionante cascada se precipita desde una altura de 120 pies hasta una piscina natural de agua azul verdosa, creando un sorprendente contraste con el fondo de las rojas paredes del cañón. La cascada está rodeada por sombreados álamos y mesas de picnic, proporcionando un espacio ideal para relajarse y disfrutar de un tranquilo picnic. La experiencia de llegar a este lugar es tan maravillosa como la propia cascada, ya que los visitantes pueden optar por emprender una caminata de 13 kilómetros o tomar un emocionante viaje en helicóptero hasta el pueblo de Supay. Número 2 Sedona Aunque las sorprendentes formaciones de arenisca roja son sin duda lo más destacado de Sedona, esta localidad ofrece mucho más por descubrir y experimentar. Enclavada entre las hermosas formaciones rocosas, Sedona es considerada un lugar sagrado por los nativos americanos y la gente viene aquí en busca de sanación e iluminación espiritual. Entre las sombras de estas rocas, numerosas tiendas ofrecen medicinas alternativas y una variedad de spas que brindan la oportunidad de sumergirte en una experiencia de relajación y rejuvenecimiento sin igual. Además de su destacada belleza natural, Sedona cuenta con una amplia selección de magníficos restaurantes, así como numerosas galerías de arte para que puedas explorar. Aunque la afluencia de visitantes puede aumentar durante el verano, el impresionante paisaje hace que valga la pena explorar este maravilloso rincón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Número 1 Gran Cañón El Gran Cañón es uno de los destinos turísticos más populares del mundo y por una muy buena razón. Sus impresionantes vistas son simplemente asombrosas, extendiéndose desde el borde del cañón hacia el horizonte. El terreno árido y desolado, pacífico y pintoresco a su vez, ofrece un impresionante lugar para explorar y contemplar. Este majestuoso cañón se formó hace millones de años por el río Colorado, que ha ido erosionando la roca a lo largo del tiempo. El cañón es ahora uno de los lugares más profundos del mundo, con una profundidad de más de 1.600 metros. Sus paredes están cubiertas por capas de roca de diferentes colores, que representan distintos periodos geológicos. Hay muchas maneras de explorar el Gran Cañón, desde caminar por su borde hasta hacer senderismo en sus vertiginosas paredes, incluso puedes practicar rápting en las bravas aguas del río Colorado. También puedes encontrar numerosos miradores que ofrecen unas espectaculares vistas del cañón, lo que lo convierte en un destino verdaderamente inolvidable. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!